Hola amigos, yo soy Julio, sommelier de Vinoteca. Hola, yo soy Isa, una apasionada de los vinos como tú. Hoy estamos haciendo este video porque los queremos invitar a dar una vuelta al mundo con el Tour Vinoteca. Un tour en el cual durante 12 semanas visitaremos 12 países a través de 12 vinos. En este tour conocerán países que se destacan por sus maravillosos vinos y sus curiosas anécdotas. A todos nuestros amigos que se unan a este viaje y logren completar el tour, les tenemos una increíble sorpresa. Tener la oportunidad de ganarse un viaje todo pagado para dos personas durante cuatro días en los viñedos de Chateau Saint-Michel en Washington State. Se hospedarán en ella y vivirán en carne propia los secretos de esta bodega. Y para participar en Tour Vinoteca, solo debes visitar cualquiera de nuestras tiendas, solicitar tu pasaporte que es totalmente gratis, e ingrésalo en www.tourvinoteca.mx. Cada semana develaremos un vino a través de las redes sociales y de un video, en el cual te contaremos su historia y la de su país de origen. Semana a semana deberás registrar tu ticket de compra para validar que visitaste ese país. Si te atrasas, no te preocupes, en cualquier momento puedes registrar tus tickets. Al final de estas 12 semanas, tú solo habrás viajado por todo el mundo, sino que también te convertirás en un experto en estos vinos. Y si cumpliste el recorrido y registraste correctamente tus tickets, estás automáticamente participando por el viaje. No esperes más. Ven a Vinoteca e inicia esta aventura con nosotros.